Música 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 Para el sentimiento, un perfume de amor, en el pasado y ser que no volverá. Un perfume de amor, en el pasado y ser que no volverá. Para esos amores, para esos amores cantados. Y cantamos todos. Quizás en el momento de mi despedida... ¡Más fuerte! ...y con pasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste que no me fingías para acordarte? ¿Por qué no me dijiste que no me fingías para sentir amarte? ¿Por qué? ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Por qué no me dijiste que no me fingías para sentir amarte? ¡Arriba mujeres! ¡Eres un problema que había que ser! ¡Ira Ecuador! ¡No te viva! ¡Eso! ¡Cantamos! ¿Por qué no me dijiste cuando te vivías para no darme? ¿Por qué no me dijiste que no te vivías para ser olvidante? ¿Por qué no me dijiste cuando me vi? ¿Por qué no me dijiste cuando te vivías para no darme? ¿Por qué no me dijiste cuando te vivías para no darme? ¿La cantamos? ¿La sabemos? ¿Por qué sí? ¡Ay! Tú quisiste ver allá Dijiste que quizás Él será tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Dígame y ser Y ser feliz conmigo Pero tú digas que viene, que viene, mi amor Pero tú Pero tú No piensas de mi amor Por siempre No te vio Y exiges Mi cariño De verdad No siempre No me voy Volver a verte No me voy Dígame, mujer ¿Qué es la charla? De ti Ok, que viene, gente, por favor, este lugar Solo espero Solo espero Ok, podemos bajarle un poquito a la forma para los luchadores Vamos, mujeres Una yo ¡Vuelve! Y yo No me voy a dejar de volver Ahora vuelves Buscándome Diciendo No me voy a dejar de olvidarte Pero yo Yo creo que una vez Lo deves a entender Es demasiado tarde No me voy a dejar de olvidarte No me voy a dejar de olvidarte No me voy a dejar de olvidarte Levante la mano a las enamoradas Arriba Levante la mano Levante la mano para que se me suena Vale Y también También hay que ver esos hijos rotos por aquí Y que Ya después lo creamos Nos lo ponemos Bueno, cantamos, mujeres Escuchamos Fuerte Yo No te recuerdo No me voy a dejar de olvidarte Pero Tampoco Amor Dígale Y que Dígale Yo no me voy a dejar 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 Pero eso Ya pasó Dígale Mejor Mejor Déjalo que Vuelva Vamos, mujeres Son escenas No me voy a dejar Oye, mujeres No me voy a dejar Y no voy a dejar Porque yo te doy mi querer, yo te doy mi querer, donde voy a dejarme, ahora vuelves buscando mi calor, decidiendo más, y atrás te voy a olvidar, pero yo te doy mi querer. Lo único que te doy mi querer es demasiado grande, porque tú quisiste estar allá, allá. ¡Aplausos para ustedes! Tico Tico nos ha dado tanto en la televisión y en la vida que nos vamos a poner de pie, todos nos vamos a poner de pie, por favor. Por favor nos ponemos de pie todos y nos damos un aplauso inmenso, un aplauso con el corazón de los ecuatorianos. No lo merezco, no lo merezco, pero yo quiero que ustedes no se equivoquen, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Y les quiero decir una cosa. Si bien es cierto, yo nací en la ciudad de Bogotá, mi corazón y además mi nueva nacionalidad es ecuatoriano. Nosotros somos paisanos todos. Me siento muy feliz, muy contento de estar aquí en el Ecuador, de vivir aquí. Podría vivir en cualquier país del mundo y vivir bien, pero me he quedado aquí. Porque el cariño y el amor que siento por el Ecuador y por todos ustedes es lo que me hace que me quede. Yo soy chullita quineño, la vida me pasa encantada, para amar todo esos sueños, bajos de mi cielo a mar. Las vistas chiquillas quineñas, se fregan en mi corazón, no hay mujeres en el mundo, como las de mi canción. ¡Vamos! La loma grande y la guaragua son todos los padres de mi gran ciudad. El parecido, la plaza grande, con coronesa y inconfundible, con eso va a ser. ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Malazán! ¡Y canta mejor! ¡Malazán! 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 ¡Viva el Ecuador! ¡Vamos! ¡Malazán! 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 ¡Malazán ¡Gracias por ver el video! Cuando hablamos de nuestro sistema solar Nos referimos al rey sol rodeado de nueve planetas Si no lo sabes, te voy a explicar Y si no lo sabes, vamos a recordar Si no lo sabes, te voy a enseñar Y si no lo sabes, vamos a recordar Y un aplauso muy fuerte para todos Muchas gracias, muchas gracias Solo conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!